Vámonos a Uluazapa, al carnaval de mi pueblo Vámonos a Uluazapa, en sus fiestas patronales Vámonos a Uluazapa, a gozar con mi familia Vámonos a Uluazapa, y con todos mis amigos Suena Carlitos Hernández Vámonos a Uluazapa Vámonos a Uluazapa Vámonos a Uluazapa Vámonos a Uluazapa Vámonos a Uluazapa, en sus fiestas patronales ¡Gracias! 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 Acá es la palita con el light one, ¿no? Sí. Regalame. 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 ¡Gracias! 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 Música 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 La cadera, la cadera. Se menea, 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 se menea. Se menea, se menea la cadera. Se menea la cadera, la cadera. Porque ando en el pleno desarrollo de mi voz. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por su comprensión. Saludos a la página, creo que de la alcaldía municipal de Huluazapa y al compañero que nos acompaña por ahí. Vamos a preguntar, ¿quiénes quieren premios? Vamos a ver, levante la mano a los niños que van a la escuela. Bájenla. Los que quieren mucho a su mamá, todos con las manos arriba, ok, bájenla. Los que tienen una mamá hermosa, una mamá cariñosa, una mamá linda, una mamá chambrosa. Ok, son bromas. Vamos a iniciar, me gusta ver tanta gente reunida. Me gusta que sean unidos, que no estemos así enemistados por cosas emotivas. Vamos a iniciar en estos momentos, voy a ser breve con mi show porque ando, ya casi se me va la señal wifi de mi garganta. Vamos a iniciar y necesito tres niños en estos momentos. Varones, los primeros tres niños varones que van aquí rápidamente. Los primeros tres niños varones que van aquí rápidamente. Ok, maestro de música. Los primeros tres varones que van aquí rápidamente, les voy a regalar un beso. ¿Con quién vino? Con mi mamá. ¿Con quién vino usted? Con mi mamá. Ok, lo voy a llamar en el siguiente juego porque este juego solamente son tres. Porque las cosas que ando ahí son para tres. Así que, si se puede, se está en un ratito y lo voy a llamar en el siguiente juego. Oye, va, ok, mucha atención. Lo que ellos van a hacer es bien breve. Voy a tratar de no hablar mucho porque a medida vaya hablando, agradeciendo que me dieron dos tés aquí, pero creo que no me ayudaron porque no he parado de hablar. Todos acá, por favor, viendo para enfrente, saludos a la señora alcaldesa municipal que nos acompaña, ni a Marina Flores, saludos para ella que nos acompaña en esta tarde. Ok, atención. Vamos. Ellos te van a comer un churro. El que se come el churro más rápido es el ganador. Atención, iniciamos. El que come el churro más rápido gana. Música, maestro. Ok, el que se come el churro más rápido gana. Dele, hijo, el primero. Ábrelo, cómaselo, cómaselo, rápido. Rápido, rápido, cómaselo, cómaselo. Dele, hijo, cómaselo, rápido. El que se come el churro más rápido, rápido, a la cuenta de 5. Puede ir a repartir, puede ir a repartir, vaya a repartir. Vaya a regalar el churro. Rápido, el que se come el churro más rápido gana, rápido. A la cuenta de 5, a la una. Saludos a los amigos de la policía nacional y civil. Muchísimas gracias por ese apoyo, por ese orden que nos brindan siempre. También saludos a especiales a los señores de la cámara. Un gran amigo, saludos para él. Ok, rápido. Vengan por acá todos. Mirá. Quiero tenerlo primero. Ahora le voy a dar una soda para que les pase el churro de la garganta. Le voy a dar una soda para que estén bastante bien de la garganta. Música, maestro, la soda. Rápido, ahora, mira para enfrente. Rápido, ábrala, ábrala, ábrala. Rápido, hijo, el que se lo ponga el churro de la garganta, rápido. A la 4, a la 5, a la 5, a la 1, a las 2, a las 3. Vaya a repartir, vaya a repartir, vaya a repartir. Apurate, chefe, anda a repartir. Chefe. Ya. Ya, mirá que están caros los riñones. Ok. Vamos a ver en estos momentos quién ganó. El que lo haya hecho más chistoso, gana. Rómulo, ya estuvo. Y que tanto Tomás Soda, hijo. ¿Terminaste? Tomás Soda, así que bueno. Grito y aplauso, si creen que ganó él. Grito y aplauso para él. Grito y aplauso para él. Cuando le toque a cada uno, griten lo más fuerte que puedan. Grito y aplauso para él. Para él. Para él. Para él. A las vigilias no van. Oiga, como grita la gente. Escuchaste, verdad. Fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias al ganador. De esta pase. Donde está el señor, el sonido de pelo largo. Es el señor que está ahí. El de pelo largo, ¿cómo no? Ok. Los demás pueden pasar a sentarse. El surro de ustedes, la suda de ustedes. La suda de suya. Ok, continuamos. Necesitamos ahora la colaboración de tres niñas. Rápido, por favor. Tres niñas. Tenemos la primera niña. Segunda, tercera y cuarta niña. Ok. Fura música. Su nombre. Fátima. ¿Quién viene a Fátima? Conocía. Conocía. Su nombre. ¿Qué le gusta comer? Frijoles. 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 ¿Qué le gusta comer? Pollo. ¿Qué le gusta comer? Tacos. Presento para todos ustedes. Sea es. Pregunto al público. ¿Quiere que modelen ellas solas o les enseño yo primero? ¡Sí! Levanten la mano a quien está de acuerdo que modelen ellas solas. No, no hay apoyo, doctora. Mírenme. Levanten, ya van a fijar. Levanten la mano a quien está de acuerdo que modelen yo primero. Pero, como no son ustedes, de verdad, voy a modelar yo primero música, maestro. Permítame, quiero aclarar algo más que todo a las mujeres que están presentes. Del hecho que yo le haga sí ahorita, o le haga sí, no significa que yo soy. No, que quede claro, yo no soy. Antes fui. Antes. Hoy mucha competencia. Música enfermo. ¿Qué pasó con las palmas? ¡Ey! 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 ¡Para, para! ¡Qué reventada de papaya mío era ahí, mire! ¡Ni a Marta Julia! ¡Ni a Marta Julia! Y usted, mire, con su culpa me iba a caer. ¡Venga, para acá, párese aquí! ¡Sí, yo no lo tropecé! ¡Ah! ¡Sí, yo no lo tropecé! ¿Cómo se llama? ¡Juana! ¿Cuántos hijos tiene? ¡Veinte! ¡Cristo, bendito! No has perdido el tiempo para nada, esta señora. ¿De dónde viene usted? De Cantón, Río de Vargas. ¿Cómo se siente de ser, eh, usted aquí, eh, ser de acá, de Río de Vargas? ¡Orgullosa! ¿Cómo se siente de que hoy está de fiesta? ¡Bien! ¿Vamos a bailar? ¡Sí! ¡Ok! ¿Qué le gusta comer? ¿Ah? ¡Ella quiere macho! ¡Sí, es una! ¿Qué va a decir la gente? ¡Pede! ¡Pede! ¿Qué va a decir la gente usted? ¡Usted no era así que le está pasando, hija! ¿Qué le gusta comer? ¡Macho! ¡Ok! ¿Quiere participar usted también? ¡Sí! ¡Ok! Primero, usted va a ser la última, quédese aquí. ¿Quiere un sábado a comer, me dijo? ¡Ella es Miss Tacos! ¡Modela! ¡Y lo hace así! ¡Qué pasó con las palmas! ¡Listo! Buena música, hija. ¿Quiere enseñado a usted a modelar? ¡Modela! ¡Usted toda la aprendió! ¡Ok! ¡Ella es! ¡Preciendo para todos ustedes! ¿Quiere usar a comer? ¡El polio! ¡Ella es Miss Polio Campero! ¡Modela! ¡Y lo hace así! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó con las palmas! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Ahora, ella es... ¡Buenas música! ¡Maestro! ¡Ella es Miss Frijoles! ¡Modela! ¡Y lo hace así! ¿Qué pasó con las palmas y los ata? Arriba las palmas Para la música Hija, ¿quién es señor? Se va a modelar ¿Y a usted quién es señor? Usted son Ahora es el turno Llega para todos si usted desea Es Miss Macho Modela y lo hace así Pará, pará, pará Te vayas a armar señora, venga para acá Venga para acá ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué falta de gana de un macho? ¿Quién? Va usted Se verán cosas Dije la palabra Ok, ahora modela las cuatro Al mismo tiempo La que modela es más loca gana Música, enfermo Las cuatro, modela ¿Qué pasó con las palmas? ¿Qué pasó con las palmas? Arriba las palmas, arriba Para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para arriba Vuelta, que vuelta Que vuelta, que vuelta Ay, uy ¿Y cómo se va a ser hispano? ¿Y cómo para? Venga para acá A usted quiere señor Así a la llave Usted sola Ok, vamos a ver quién ganó Grito y aplauso Si creen que ganó Ella Para ella Para ella Para ella Vale, vale Espera Grito y aplauso Para ella Bueno, en el siguiente Participa hoy Vale, pasa y darte Grito y aplauso Para ella Para ella Ok Yo le llamo El siguiente juego Ok Pase que se está En separamiento Ya la voy a llamar Grito y aplauso Para ella Para, para, para Sienta la presencia Del enemigo Espérense ¿Ah? ¿Con quién quiere hablar usted? ¿Con el pelón o conmigo? Usted Vale, vale ¿Por qué conmigo? ¿Tiene que haber algo? Porque creo que se mueve mejor Espera Me hubiera visto Me jaripeo Como a caraca No sé Ok Vamos a dar el premio A ella Muchísimas gracias Una pregunta personal ¿Cuál es el mayor sueño De su vida? O de bajada también De su vida o de bajada ¿Cuál es? Mejor de su vida Y no de bajada ¿Por qué? Seguir tomando Hasta donde yo tomo Maestro Yo creo que hace Pareja con usted Mire Mis Hígado Le voy a poner a usted Pase por ahí Por favor Muchísimas gracias ¿Qué va a decir la gente? Usted pasa a tener su premio Muchísimas gracias María Marta Julia Buena música Necesitamos ahora La colaboración De alguien Aquí Responsable de esta actividad Que nos acompañe Caballero Acompañe un momentito Él que es bien activo Que es bien dinámico Yo no sé Por qué me trajeron a mí Yo tengo aquí Un gran Caballero Que viene a ti Mire ¿Con su nombre? José Lanchado ¿Soltero, casado, divorciado, viudo o jugando lencia? De todo Un poquito De todo ¿Con quién viene? Solo Solo Es verdad Una zapa Viene solo ¿Viene solo él? ¿O se ha casado? ¿Doctora, usted? ¿Viene solo? ¿Nunca se ha casado? Sí, sí Sí Es que mire Eso de estar casado Está bien difícil Porque el piso Está bien encaso Pues yo por eso A mi esposa Le digo Todos los días Mi amor El día que usted salga Con otro hombre Yo me voy con ustedes Dos Le digo Porque el piso Está bastante escaso Llorando a mi esposa Porque me vine para acá ¿Para dónde vas? Me dijo Voy para una zapa Ya van a hacer reír A un montón de gente A mí cuando me van a hacer reír Me dijo Contratame Le dije yo Así de fácil Y te hago reír Saludos a los que van en el bus ¿Dónde vas el bus? Yo voy aquí Yo voy aquí Ok Me voy a llamar a tres hombres Rápido Ok Tres hombres ¿Dónde están los hombres? Tres hombres Necesitamos hoy Ok Tres hombres Bueno Aquí tenemos Vamos al primero Da lentes Vente para acá Vamos a traer A cual otro Otro hombre Otro hombre Otro hombre Este Este es de camisa Vente para acá Este es de muñequito Oh no me equivoqué Otro más Otro más Ven veníte Veníame para acá Ayudarlos aquí Ayudarlos Para salir de eso Porque necesitamos hacer La rifa también Otro hombre Todo se esconde Cuando uno deslizó Vente para acá Veníame Veníame Ayudarlos Ayudarlos Se te guardan las mochilas Si querés Andas piso ahí Señores policías Aquí hay una mochila Sospechosa Si pueden hacer Canteos No bromas Ok Fuera música Por favor Los caballeros Acá Ahí Caballero Acompáñenme Venga para acá No sea tímido Usted no es así Usted Venga para acá Venga para acá ¿Qué va a decir la gente? Venga para acá Aquí parece Ok No van a bailar No se preocupen Su nombre Jorge Dios te nos acompaña Jorge Uluazapa Uluazapa Mucho gusto caballero Su nombre Miguel Martínez Dios te nos acompaña Río de Vargas Río de Vargas Soltero, casado, desobreciado Vivido, pandorense Arrastrado, mantenido Macheteado No hay algo que me peguen Vergas Su nombre Cruz Cruz ¿De dónde nos acompaña? De Estados Unidos ¿De qué estado viene? De Lala Ok, no pregunto más Porque es peligroso Ok El juego Ustedes ya lo conocen Creo que voy a cerrar con esto Porque hay una rifa Y faltan piñatas Y quiero que usted Vayan a descansar Para que agarren pilas Para la noche Así que Por favor Aquí Chepe Aquí por favor Ahí Sí Chepe Sí lo digo yo Ah El juego se llama Se murió Chepe Atención Usted Usted Le va a decir a él Se murió Chepe Usted Permítame Usted le contesta De que murió Usted le responde Lo que quiere inventar Cualquier cosa Van a hablar nada más Ok Luz Cámara Acción Se murió Chepe ¿De qué murió? Borracho Eso Lo viste Luz Luz ¿Qué va a ver Acción? Se murió Chepe ¿De qué? No sé De la enfermedad Luz ¿Qué va a ver Acción? Se murió Chepe Se murió Chepe Pero riéndose Se murió Chepe Se murió Chepe ¿De qué pregúntele? Se murió Chepe Se murió Chepe ¿De qué pregúntele a él? Se murió Chepe ¿De qué pregúntele? ¿De qué murió Chepe? De goma Se murió Chepe Se murió Chepe Se murió Chepe Se murió Chepe ¿De qué pregúntele? ¡Ven que se murió Chepe! Se murió Chepe Se murió Chepe Segunda serie Lo van a hacer ahora Enojado Aquí Por favor Música de Enojado Maestro Luz Cámara Acción Se murió Chepe Grítele Se murió Chepe Se murió Chepe De marijón Luz 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 Se murió Chepe Grítele Se murió Chepe Se quemó Cuidado 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 Sigo No se alterne por favor Se quemó Se quemó No se alterne por favor No se alterne por favor Se quemó Se quemó Chepe A ver Buena música Ahora lo van a hacer Llorando Luz Luz Cámara Acción Yo pensé que era la sirena De la policía De que murió Pregúntele De que murió Pregúntele De que murió De que murió De que murió Dele 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 venga Luz, que hago para acción, se murió Chepe Ay, Dios mío, se murió Chepe Tiene que huir ¡Qué chida que está venido! Buena música este Este es bien enfermo de verdad Última escena, maestro, por favor Lo hacen ahora Ya, con eso vamos Como el hombre más macho de México Se van a liberar Luz Fuera música, dejen que el machismo por un lado Este es un show Es juega Se va a hacer del otro equipo Luz, cámara, acción Ahí, se murió Chepe, niña Te moriste, hija Se murió Chepe ¿Qué viniste? No, no hay de que ahora no me explico Pero que no me dijo Muy bien platicar, veniste vos, decíle No me dijo que le voy a preguntar yo a ella Se murió Chepe, te dijo Ay, que te muera ¿De qué murió? De loco De loco Luz, cámara, acción Ok, vamos a ver quién ganó Saludos a los amigos de la banda Que nos acompañaron Un fuerte aplauso para ellos, por favor Bien merecido lo tienen Orgullo O los apete Ok, grito y aplauso si creen que ganó Él Grito y aplauso si creen que ganó él Grito y aplauso si creen que ganó él Para él Le regalamos un medio litro Fuerte aplauso para él Calle usted Que va a ir la gente Un premio, regalémele cualquier premio Pase por ahí por favor El señor del sonido Vamos a irnos en esos momentos Con la rifa Están listos para la rifa Bien, visan ahí por favor Si no está listo Hacemos otro juego Pero quiero preguntar antes Organizadores de la rifa Me avisan si ya está lista la rifa Para iniciar con La rifa de la plasma Ok Fuera música Antes de todo Quiero que por favor Le regalemos un fuerte aplauso A los organizadores De esta tarde alegre De todo el día De celebración de Río de Vargas Fuerte aplauso para todos ellos Por favor Muchísimas felicidades Por estar organizando este día En su fiesta Creo que sonrisa Alcaldía municipal De Uloazapa ¿Verdad? Que por ahí Se puede encontrar en la fanpage Darle me gusta a la página De alcaldía Municipal O solo alcaldía de Uloazapa Alcaldía municipal Ok, saludos ¿Estás listo con la rifa? La piñata Ok Fuera música Pasamos en estos momentos Si alguien de la De Uloazapa Y con la máquina Todas las niñas Por favor Ok Miren todos Ahí la cámara Inicia usted A su lado por favor Que viene a pegarle a ella A la pilla Ok, ya Otra línea Ok, ya Otra línea Acá viene ese palo, por favor Eso, 20 Duro Ya, otra línea Ok, otra línea, por favor A ver, son más pequeñas ¿Cuántas piñatas son? Dos Una y una Ok Cuidado, por favor No queremos un accidente En plena actividad De fiesta Él se ha tentado Sí Ok Otra línea Eso, fíjate No queremos un accidente El ¡Eso, desrecojado! Bueno, vamos a empezar a hacer la rifa Mientras siguen reventando la piñata los niños Nosotros aquí, enfrente de la entrada Vamos a estar sacando la lista de los ganadores Necesitamos una mano virgen Usted no tiene mano virgen Los niños, por favor, que no se metan Porque les van a dar un garrotazo ¿Ok? Ah, la piñata de las niñas Ok, los niños, no, solo las niñas, por favor Vamos, vamos, denle, denle duro, fuerte Mira, patrón, que esa niña pega duro Vamos a ver, vamos a sacar la lista La número 6, eliminada Es de niña, es de niña Es de niña, la piñata, es de niña Es de garrota Es de niña La número 13, eliminada La número 58, eliminada 47, eliminada Y sigue la siguiente piñata Esa es para los niños, ¿verdad? Así que las niñas que se hagan a un lado Y los niños, por favor Mientras le están pegando la piñata No se acerquen porque lo pueden lastimar La número 55, está eliminada Aquí viene otra que yo compré también La 53, queda eliminada La 59, también queda eliminada La número 40, también queda eliminada Eso, mueve la caja, mueve la caja La 31, queda eliminada La número 31 La 21, la 22, queda también eliminada La 32, también quedó eliminada La número 5, está eliminada La número 1, queda eliminada Y la que sigue La número 54, también está eliminada La 27, es otra que está eliminada La número 25, también queda fuera La 15, también queda fuera La número 15 Eso, revuelva la caja, revuelva la caja La número 33, queda eliminada La número 33, queda eliminada La número 33, queda eliminada La número 35, queda eliminada Ok, la última lista que queda en la caja es la premiada, la última lista, la 60 está eliminada, la que sigue, la 52 queda afuera, la 49 queda afuera también, la 46 queda eliminada, la número 2 se queda eliminada, la número 9 queda eliminada, la 37 es otra que está eliminada, la 26, la 26 queda afuera, la número 2 también quedó afuera, la 14, la número 4 y otra que queda afuera es la número 8, la 51 quedó eliminada también, la 10 queda eliminada, la 44, la 39 quedó fuera, la 38 también quedó afuera, la número 50 quedó afuera, y siguen reventando la piñata a los niños, con cuidadito, no lo vayan a lastimar, la número 30 también está eliminada, la 36 quedó afuera, la 34 quedó afuera, la 20 quedó afuera, ya quedan poquitas, la 11, la 21 quedó afuera, la 21 quedó afuera, la 43, esa otra que quedó eliminada, la 48 quedó afuera, otra que quedó afuera también, la número 35, la 18, la del colocho quedó afuera, quedan cuatro listas más para sacar el ganador y queda afuera, la número 24, la 23, no ganó, la número 19 quedó eliminada, la 42 quedó afuera, la 45 queda afuera, vamos a ver cuál es la, queda la última, una más, esta es la lista premiada, vamos a ver qué número, vamos a ver, la número 41, la familia Portillo Ramírez, Cartón Río de Vargas, ¿dónde está la familia? ¿está hoy esta noche? Ah, ok, el esposo de Iris, familia Portillo Ramírez, fue el ganador de la televisión, Tico, familia Portillo Ramírez, Cartón Río de Vargas, fueron los ganadores, ahí está la ganadora de la televisión, el ganador, familia Portillo Ramírez, bueno, seguimos con la, con la piñata, ¿eh? ¿ya tuvo? ¿cómo está mi hijita? ¿cómo está mi hijita? ¿cómo está el Salvador Río de Vargas? ¡bienvenidos! Señoras y señores, es un placer estar con ustedes, acompañándoles, y disfrutando de esta fiesta, quiero presentarles hoy, en esta tarde, en esta noche, más bien dicho, a la mejor agrupación del Salvador, a la banda de todas las bandas, la madre de bandas, la incomparable banda M&M, ¿cómo está mi gente, en la boya? ¡eso! Bueno, quiero felicitar a todos los muchachos, porque la verdad es, es incomparable, disfrutar la música de ellos, lo estamos sonando en Estados Unidos, está sonando a buen adolescente, y junto a mí, estamos sonando la música de ellos, queremos presentarlos hoy, esta noche, la verdad, es un placer acompañarlos, y disfrutar de toda la música que ellos suenan, y que ellos tocan, la verdad que, me siento muy feliz y contento, y quiero felicitar a toda la gente que siempre está apoyando, y disfrutando la buena música, la verdad que, es un talento enorme, no es fácil disfrutar de toda la música de ellos, la verdad que, los artistas salvadoreños, tenemos que apoyarlos, es un placer acompañarlos hoy, esta noche, quiero felicitar a la gente, que le regalara un fuerte aplauso a él, por favor, pero que se escuche fuerte, vamos a ver, un fuerte aplauso, señores, es un bonito, gente bonita, vamos a agradecerte, mi hermano, por, por brindarnos ese apoyo, ya en los Estados Unidos de Norte, eso, me gustó el video, que dice, amor adolescente, me llega ese video, está muy bueno, y la verdad, quiero invitarlos a ustedes, a que apoyemos, a que compartamos, toda la gente que tiene Facebook, compartan el video, está muy bonito, y la verdad que, es muy contento, me siento muy feliz, de estar compartiendo con todos ustedes, necesitamos apoyar a este grupo, necesitamos seguir adelante, la verdad que, estuve hoy, viendo los videos de ustedes, está muy bueno, echenle ganas, junto a mí, y amor adolescente, son los primeros, dos canciones que han sacado ellos, y quiero invitarlos a ustedes, que sigan adelante, apoyando y compartiendo ese video, señores y señores, desde San Miguel de Salvador, la tierra de Carnaval, la tierra del Garrobo, quiero invitarlos a ustedes, a que sigan adelante, señores y señores, quiero presentarles, a la banda, M&M, 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 Piénsalo. 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 Vuelve. Piénsalo. Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Música Gracias a quien estamos, Michael Rito ahí. Bueno, agradecimientos especiales a la doctora Marina Flores. Y directiva de festejos patronales de Campo Río de Barcas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Eche de ruido! Música ¡Aquí ando en Las Vegas con unas fregulas! ¡Muchas gracias! Manejo un Ferrari y visto a la moda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con esto que dice sí! ¡Para todas las chicas pretas! ¡Vamos a ver! ¡Muchas gracias! Música 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 Oye usted, un aplausito para la maquina, ¿un aplausito? Dicen que el alimento del artista son los aplausos, puta, pero aquí me voy a morir de hambre con ustedes aquí. ¿Qué querés, papi? ¿Qué querés, mi amor? ¿Vos querés trenzuda, papayito? ¿Tres mil once y siete hipótesis? Dale, pues subí, papi, va a agarrar, no te va. Es que están de ahí, andan viendo medio galán. ¡Venga! Hicimos, hicimos una canción especialmente para una samba. Y claro, vayas de seguir, se llama La Chicha de la Lecha. ¡Uy! ¡One, two, three, go! ¡Hicimos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué placeros son las grandes! Muchas gracias por invitarnos, gracias por estar esta noche amaginándose esta noche. ¡Venís amaginando! ¡Venís amaginando! ¡Venís amaginando! ¡Ay, paparito! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay, paparito! ¡Ay! 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 Un poquito de cumbia. 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 Un poquito. Un poquito de cumbia. 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 A Carla Beatriz Vargas. A Érica Perla. Seguidamente esperamos, ¿verdad? Que haya regresado, ¿verdad? De la casa. Personas invitadas. De honor que tenemos. A José Machado. El Superboy. No sé si. ya estará acá de nuevo sino pues también a la señora Norma Machado a la señora también, verdad Domitila Machado también tiene que estar acá con nosotros en este momento así de que de igual manera vamos a tener acá a la reina saliente a Daniela Chavarría también vamos a tener ahorita el ingreso de la reina entrante Natalie Alvarenga vamos a ver si le regalamos un fuerte aplauso a la reina que va a entrar en este periodo así de que seguido de esto verdad vamos a bien así de que vamos a seguir con lo que es la coronación de la reina entrante así de que la corona será impuesta por la reina saliente Daniela Chavarría vamos a ir con la reina eso es El centro va a ser entregado por Concepción Díaz, seguida de la coronación. Concepción Díaz, seguida de la coronación. La banda va a ser impuesta por la alcaldesa municipal, la doctora Berta Marina Flores. Sedikit. Y vamos a escuchar las palabras de la reina saliente. Y dándole las gracias a cada uno de ustedes por estar en este lindo carnaval. Gracias, buenas noches. Vamos a escuchar las palabras de la reina entrante. Honorable alcaldesa doctora Marina Flores, miembro del comité de profiestas y colaboradores. Les saluda Nathalie Romerio Alparenga Vargas. Tengo ocho años de edad y con mucho orgullo representa el cantón Río de Vargas. Su linda gente y lugar de origen. De nuestra alcaldesa municipal, quien dignamente dirige a nuestro municipio. En esta fiesta celebramos la coronación de la Inmaculada Concepción de Amarilla. Es propicio de la vocación para reflexionar sobre la importancia que tienen los niños y las niñas en nuestro municipio. Porque somos el estandarte de la nueva sociedad que se está formando. Recibo con alegría y dedicación este reinado que será para mí una oportunidad de servir y compartir. Además agradezco a mi antecesora por cederme este reinado a mi 18-19. Que pasen una linda noche y que disfruten este grandioso carnaval. Que Dios les bendiga. Gracias. Bien, qué bonito, ¿verdad? Cuando los niños se aprenden a expresar ante el público. No crean, no es fácil estar frente a este montón de gente. Miren, ocho años, ¿verdad? Así es de que es de valientes estar acá ante este montón de gente. Seguidamente vamos a tener la entrega de un reconocimiento a la familia Machado por su apoyo incondicional a nuestro cantón Río de Vargas. Va a ser entregado por nuestra señora alcaldesa, la doctora Berta Marina Flores. Así es de que se lo vamos a leer. Vamos a leer este bonito reconocimiento que se le hará entrega a la familia Machado. Ellos son como parte de la representación de los hermanos que nos ayudan y que viven en el extranjero. El Comité Profiestas Patronales Cantón Río de Vargas, Municipio de Ulazapa, Departamento de San Miguel, El Salvador, Centroamérica, otorga el presente reconocimiento a familia Machado, como un merecido reconocimiento por su apoyo incondicional en las actividades y necesidades que se desarrollan en nuestro lindo cantón Río de Vargas. Gracias por ese sentido humano y social que tienen por nosotros. Dios multiplique y derrame bendiciones en toda su familia. Nuestros agradecimientos, respeto y admiración por tanta entrega. Dado en Cantón Río de Vargas a los 15 días del mes de enero del 2018. Dado en Cantón Río de Vargas a los 15 días del 2018. Dado en Cantón Río de Vargas a los 15 días del 2018. Bien, vamos a escuchar, verdad, de palabras de la señora alcaldesa, los nombres de muchas personas que hacen posible este bonito carnaval. Recuerde de que somos pocos directivos, pero muchas personas se nos unen, llámese personas de los pilones, del tablón, personas de Juan Llanes que nos colaboran bastante, tenemos amigos de Jicaral que nos colaboran. Aquí de Río de Vargas también que hay personas que se han unido a este trabajo, tablón, verdad, también hay personas que nos están colaborando. Así que la señora alcaldesa se va a dirigir a ustedes para leer parte de las personas que hacen posible este bonito carnaval. Muy buenas noches, voy a leer los patrocinadores que hacen posible nuestro grandioso carnaval. Tenemos primero el Consejo Municipal de Uluazapa, la señora alcaldesa, Pedro Portillo, Omar del Cid, Carmen Castillo, Francisco Pozo, Luis García, Emelquides Turcios, Katia Gómez de Bonilla, Roberto del Cid, Rafael Antonio García, Lucio Chávez, Gustavo Torres, Luis Barahona. Pero por supuesto, no solo son ellos los que han hecho posible este carnaval, ellos nos han dado su aporte económico, pero ustedes han sido los que han participado en cada una de las actividades y eventos que como Comité de Festejos del Cantón Río de Vargas hemos venido organizando en el transcurso del año. Mil gracias a todos ustedes por esa participación que han hecho en todas las actividades. Agradezco también a todas las personas que se han unido y han dado su trabajo para poder realizar los alimentos que se han comercializado dentro de los torneos de fútbol. Pero quiero reconocer a una persona muy especial que a pesar de sus múltiples actividades que ella realiza, tal pareciera que nunca se cansa y siempre está dispuesta a trabajar y nunca dice que no, aunque se pase días sin dormir, preparando los alimentos. Gracias a Concepción Díaz por ese trabajo incansable que ella realiza para que nosotros estemos esta noche celebrando este gran carnaval. Honor a quien honor merece y ella es una mujer muy emprendedora, muy trabajadora, madre de familia, pero también altruista, que no espera nada a cambio. Da su trabajo sin esperar recompensa alguno. Es un ejemplo que debemos de seguir, no solo los del municipio de Los Zappos, sino todas las personas. Debemos de dar de corazón sin esperar recibir nada a cambio. Agradezco a todas las personas que están participando, que están colaborando, que están dando su aporte económico a los diferentes comités de festejos que se están realizando durante las festividades en honor a la coronación de nuestra Inmaculada Concepción de María. Ya llevamos varios días de mucho trabajo, unos de mucho desvelo, pero nunca es incansable para continuar ayudándonos los unos a los otros. Damos gracias a Dios porque nos permite continuar día a día trabajando para el bienestar y el desarrollo, no solo de nuestros hermanos ulasapenses, sino también de todas las personas que nos visitan. Nos corresponde a nosotros dar una buena imagen de lo que somos los ulasapenses, de nuestra honradez, de nuestra calidad de vida, de nuestro carisma, de nuestra calidez, de nuestro emprendedurismo que poseemos, para que todas las personas puedan ponernos de ejemplo ante las demás comunidades. Agradezco a Dios por permitirnos estar compartiendo con todos ustedes y por supuesto agradecer a la familia Machado por ese apoyo incondicional que nos están brindando no solo al Comité de Festejos de Cantón Río de Vargas, sino a toda la comunidad en general. Gracias familia Machado, gracias a todas las personas que nos colaboran, gracias a todos ustedes por estar acá compartiendo con todos nosotros, porque sin ustedes esta fiesta jamás sería posible. Ustedes son los protagonistas, a continuar disfrutando y divirtiéndonos como lo hemos hecho desde el inicio, y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que pasen muy buenas noches. Bien, vamos a cerrar con broche de oro esta presentación. Ya algunas personas han de pensar, ¿verdad? Y que tanto hablan de la familia Machado. Fíjense de que hicimos una rifa, esta plasma la mandó Will Machado, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se realizara una rifa? La rifa se hizo ahora en el transcurso del recorrido de los enmascarados. Así es que vamos a invitar, ¿verdad? La persona que se ganó esta plasma, donada también por un miembro de la familia Machado. Así es que vamos a ver un representante de la familia Portillo, ¿verdad, Chila? ¿Dónde estás, Chila? ¿Te me perdiste, mija? Venga, para acá, aquí está la tarima. Vamos a ver, véngase. Madre e hija van a hacer la entrega oficial, para que se den cuenta que aquí sí trabajamos con transparencia. Miren, alguien que vino de Estados Unidos. Posiblemente no tiene necesidad ella, ¿verdad? Pero sí, imagínense, viene de Estados Unidos y se gana una plasma. Que la tire la garduña, ¿verdad? Sí. Que la regale, pues. Quiero dar las gracias a todos. Y sí me encantaría, pero es para mi ahijado. Gracias. Bien, vamos a darle los agradecimientos a todas las personas, como ya decía la señora alcaldesa, ¿verdad? A los autores principales de esta fiesta son cada uno de ustedes, porque están desvelándose. Nosotros tenemos casi ya 24 horas de estar desvelados, porque nos levantamos a las 2 de la mañana a mover el atol Chuco. Así es de que vamos a retirar, ¿verdad? A las personas que nos han acompañado antes la fotografía del recuerdo, ¿verdad? Oye, gracias. Gracias. Gracias.